Estamos hablando de canciones y a mí me gustaría que hiciésemos una pequeña playlist de tus canciones favoritas, pero en momentos concretos y que me expliques de forma muy cortita por qué eliges esa canción y en ese momento. Por ejemplo, una canción que te hubiese gustado escribir. De todas las que has escuchado a lo largo de tu vida, una canción con la que pienses, esta canción, joder, si la hubiese escrito yo. ¡Guau! Hay muchísimas, muchísimas. Y además hay diferentes artistas. No sé, te diría, yo qué sé, de hace muchos años, pero que eso no pasa de moda en la vida y de uno de los más grandes cantautores, ojalá de Silvio Rodríguez. Pero te digo esa como te diría de otros tantos autores, pero ese autor para mí es de lo mejor que ha habido en nuestro idioma en general y que ha evidentemente enseñado a diferentes generaciones, pero te diría también cualquier otra de Joaquín Sabina y me pasa, pero sí, esa te diría una, ojalá. Vale, la apuntamos. Una canción que te recuerde de dónde eres tú, de dónde saliste, de dónde están tus raíces de verdad, tu familia, tus colegas de verdad, tu barrio, tus calles. Me pasa, no solo una, me pasa, pero sí que te diría el género, el carnaval, es decir, la música de carnaval. Es la música que yo, en mamá, en pequeñito, es la música que sonaba en las ventanas de mi barrio. Por decirte una, cada mañana temprano, que se llama, además se hizo himno luego como del pueblo en Isla Cristina y habla del marinero, habla de las costumbres del marinero y evidentemente me voy para allá del tirón. Es el género y la música que a mí me nace de primera, ¿no? Esa canción de carnaval, sí. Muy bien. Y ahora, y esto es algo que hemos hecho todos, una canción que te recuerde el día de tu boda. ¿El día? Yo luego te digo la mía, ¿vale? Ah, bueno, bueno. Una de Brian Adams. No te la voy a pronunciar porque me sale fatal. Me sale fatal el nombre, pero... Esa de Brian Adams, Vicente, que la canta James Blake, esa versión de James Blake. ¿Sabes cuál? No sé si sabes cuál es el piano, muy chula también. Esas dos te dirías. Pues yo elegí una de Seal que se llama Kiss from a Rose. Es una canción fantástica que se llevó a un Grammy y demás. Sí. Y es una canción muy, muy completa que parece como barroca y es una de mis favoritas. Así que tiene buen gusto, tiene buen gusto. Hay muchas canciones, claro. Bueno, Seal es de las voces más impresionantes, ¿verdad? Que hay. Seal, un grande, un grande. Todos los éxitos. Sal, un grande. Sal, un grande.